Hola a todos chavos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, les traigo un video. Este video es que me trajo mi bolsita Ipsy del mes de septiembre. Es la suscripción de Ipsy porque vi que en mi último video me estuvieron preguntando que siquiera la suscripción, que sé en qué consiste. Déjenme les hablo un poquitito a todas las que van llegando. Mi nombre es Tita, gracias por estar aquí. Bueno, déjenme les hablo un poquito. Ipsy es una suscripción de 10 dólares mensuales. Ellos nos mandan productos de belleza, cuidado para el cabello, para las uñas. Todo lo que conlleva en la belleza o en la vanidad de una mujer. Eso es lo que trata Ipsy. Esta suscripción no es gratis. Ipsy es una suscripción de 10 dólares. Ellos automáticamente toman 10 dólares de tu cuenta de banco. Casi siempre nos mandan tamaño muestra de cualquier producto para que nosotros lo pruebemos. Y hagamos como que un video diciendo si nos gusta o no nos gusta. Eso ya es opcional de cada una. En este caso a mí me gusta hacer mucho estos videos para mostrarles a ustedes qué es lo que nos está llegando. Y pues a cada una casi siempre nos llegan productos diferentes. Por eso es que hacemos estos videos para darles cuenta a ustedes cuáles son los productos que vinieron en este mes en lo personal a mí. Bueno, vamos a comenzar. Este es el empaque donde viene la bolsita Ipsy y vamos a ver qué es lo que viene adentro. Como siempre llega una tarjeta. Es una chava con unos lentes. Desconozco quién sea ella. Por favor, si ustedes saben. Déjenmelo aquí abajito. Desconozco. Esta es la bolsa de este mes, del mes de septiembre. Creo que me puede encantar. Está el material súper bueno. Se ve como de buena calidad y siento como que es una imitación como de avestruz. No sé, me recuerda mucho unas bolsas o unos cintos que hubo en un tiempo de avestruz. Y esta es la bolsita. Está muy mona, la verdad. Está sencilla, pero está mona. Es mate y tiene el cierre aquí de color dorado. Tiene grabado Ipsy doradito. Está súper bonita. Está diferente. Se mira de buena calidad. Se mira que podemos utilizarla mucho. Me puede encantar. Sí me gustó mucho. Esta bolsita sí me gustó. Bueno, para empezar estoy sacando este lápiz que es un lápiz de Colourpop y es un lápiz para las cejas. Se llama Brow Ball. Este es el lápiz que viene adentro y es en el tono Dark Brown. A mí me gusta que me manden lápices porque yo estos los utilizo más bien como para el diario. Pero está bien, miren. Está súper finita la punta, lo cual quiere decir que está muy fácil su aplicación. Voy a estar tratándolo un poquito para ver con ustedes. Wow, miren. Me encanta que es mate. A lo mejor no se puede distinguir ahí en la cámara, pero me encanta el color. No es un color súper oscuro. Creo que nos viene muy bien. Es en el tono Dark Brown. El segundo producto que saco es una sample o una muestra de Smoshfax. Dice que este es un Photo Finish Foundation Primer. Es un primer para antes de la base, por supuesto. Dice que te vas a ver radiante utilizando este primer. Seguramente debe tener como que un poquito de glow o iluminación. Y sí, miren, aquí está. Ay, qué bonito está. Me gusta mucho para estarla utilizando un poquito de highlighting. Está muy tenue, está un poquito como bajita la intensidad, pero la verdad que me gusta mucho. Está como de veras dice la suscripción muestra. Esta es una mini muestra que nos puede durar mucho porque no es como una base que vamos a estar utilizando. Y que vamos a utilizar todo el producto. Vamos a utilizar en cantidad muy pequeñita y me encanta. Esto es de Smoshfax. Sí me gusta también esto. Tercer producto que saco, este me encantó. Está súper cute. Este me recuerda mucho al apple sauce, algo así. Está súper, súper cute. Este dice que es un limpiador facial o un exfoliante. Tiene un aroma a pumpkin walnut. Entonces vamos a estarlo probando. Esto me encanta. Huele a toño, huele a navidad, huele a noviembre, huele a día de acción de gracias. Huele súper delicioso. Y lo voy a estar utilizando. Cuarto producto que estoy sacando es este. Y esta es una mascarilla también para el rostro. Y vamos a estarla viendo. Esta es de la marca, déjenme ver aquí un poquito. Repeat, se llama algo así. Nunca la había visto, la verdad que no sé. Dice que digo. Tengo que leer bien para qué es esta, pero yo creo que es como una crema hidratante. Y la verdad que sí está bien. Muestra, pero está bien. Quinto y último producto que saco es esta cosa tan bonita. Miren nomás qué es esto. O sea, mira como que si fueran chicles, no lo sé. Este es de la marca Elizabeth Moods. Y es de la colección Puff. Y dice que es un eyeshadow en el tono Toaster. Vamos a ver. Ay no, está súper pequeñito. Ahora sí, Ipsy cumplió con su prometido que es mandarnos muestras. Le mandó puras muestras en esta ocasión. Y voy a estar probando. Usted siente súper, súper sedoso. Está bien bonita. O sea, es un tono metálico, humo, cafecito. Está súper, súper bonito. Me encantaría estar utilizando este como tono de transición. Creo que se va a ver súper bonito. No sé si ustedes pueden distinguirlo ahí, pero está bien bonito. Además el empate está súper cute. Para andarlo cargando, para hacerlo como un travel size. Creo que está súper, súper bien. Bueno, en esta ocasión le doy un 10 a Ipsy por la bolsa tan bonita, tan cute, tan cómoda que nos vino. Pero en esta ocasión creo que sí fueron 10 dólares los de los productos. Así de que está bien. Del 1 al 10 yo pienso que le doy como un 7 a Ipsy en esta ocasión. Pero sí, sí me gustaron los productos. Son 10 dólares. Come on, no es mucho lo que estamos invirtiendo en esta suscripción. Chicas, díganme qué les vino a ustedes en este mes de septiembre. Díganme si les gustó, no les gustó. Si ustedes tienen Ipsy, no tienen Ipsy, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Si tú tienes un canal de aquí de YouTube y también haces videos y que te trajo tu bolsita Ipsy, déjame el nombre de tu canal para yo pasarme, que es que te vino a ti en este mes de septiembre. Gracias por estar aquí, chicas. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Les mando besos. Bye.